En esta ocasión vamos a trabajar el psoas. Al realizar este ejercicio, vamos a modificar un poco nuestra postura, teniendo en cuenta una serie de detalles. Es importante trabajar nuestro suelo pélvico en excéntrico, no sólo para ganar fuerza, que es lo que menos nos interesa durante el embarazo, nos interesa conservar más que ganar fuerza, pero nos interesa que tenga elasticidad. Y para eso vamos a trabajar no solamente el suelo pélvico, sino además el psoas. Para eso nos vamos a ayudar de una silla, en la mayoría de los casos va a ser más fácil, nos sentamos en una silla, manteniendo el ángulo recto de la pierna que está en la parte interior de la silla, y colocamos la otra pierna estirada hacia atrás. Pero muy importante este detalle de inclinarnos hacia atrás, vamos a intentar huir de ello, y lo que queremos es mantener nuestra espalda recta, y nuestra cabeza también, como si estuviéramos aguantando algo sobre nuestra cabeza. En esta situación, empezamos a trabajar la cremallera del suelo pélvico. Recogemos, uretra, vagina, el ano, adentro, más adentro, más, más, más. Descansamos. Nuevamente, contraemos. Nos fijamos en nuestra respiración, evitando hacer amneas, evitando no apretar hacia el exterior. Descansamos. El hecho de utilizar la voz contando al principio nos servirá para no hacer lo que se llama una inversión de mandato, que se trata de empujar hacia el exterior. Por eso verán que en ocasiones no decimos apretar, sino decimos guardar, guardar, guardar. Descansamos. Muy bien. Cambiamos de lado. Siempre vamos a realizar el mismo número de ejercicios de un lado que del otro. Vamos allá. Siempre guardando el equilibrio. Empezamos a recoger. Nuestra postura es la correcta. Y recogemos 101, 102, 103, 104. Descansar. Hay personas que necesitan mayor tiempo para descansar. Cada una tiene que utilizar el tiempo que necesita entre ejercicio y ejercicio. Recogemos 101, 102, 103, 104. Descansamos.